San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas También Acapulco tiene, de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Y estos son los rebeldes Mariberito, Mariberito Cariño Me sube volviendo loco, loco, con tus besos Contigo vas, solo que es gris, yo veo hermoso Te amo todo en mi jornada, tú eres la rosa más hermosa de mis sueños Y soy el hombre más feliz por ser tu sueño Mi amor y me llena, tú eres la rosa más hermosa de mis sueños Y soy el hombre más feliz por ser tu sueño Y soy el hombre más feliz por ser tu sueño ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!